Enrique Santos A reír con la clavada de Enrique Santos Clasificado PG para gozar Le queremos ofrecer en este momento un gran especial instalación de 100 dólares con 59.99 en monitoreo por mes Esto incluye el sistema más avanzado que existe de seguridad de domicilio Sí, pero yo ya tengo alarma No, 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 pero usted no tiene la alarma Esta es la alarma de las alarmas Esta es la mamá de las alarmas Todas las familias latinas se pueden beneficiar de esta alarma en particular ¿Usted qué sistema tiene en su casa? Yo tengo el ADD El ADD, XYZ, LMNOP, no sé qué número Esos cosas de gringo, esas cosas que te cobran un dineral Eso viene con alambre, ¿verdad? Y con batería Sí, claro El sistema que tenemos nosotros aquí es lo más avanzado Esto es un sistema latino Esto puede alertar, tú puedes programar esto a pegar gritos Y anunciar que tienes un ladrón en la casa ¿Cómo es eso? Esto es un loro que le llevamos a su casa Usted nada más la tiene que dar de comer Y agua ¿Me explico? Y tú programas al loro a gritar lo que tú quieras Llego a la suegra Llego al amante Oye, ¿cómo es eso, mijo? Tú todo este tiempo me quieres vender un loro No, no es un loro cualquiera Estos son loros entrenados Son loros de seguridad Esto es lo más avanzado que hay ahora Ah, pero imagínate Pero si es un loro Y si le dan alguna nuez o algo Ya se lo No, chico Y se llevan todo lo que quieren Si compras el premium package Tenemos un loro que ladra como perro y todo Escucha ¿Por qué usted no se para cinco minutos de su tiempo? Yo paso por su casa Y le hago la demostración Mira, a mí no me interesa ningún loro Yo ya tengo sistema de seguridad Muchísimas gracias Mira, si ordenas ahora El loro viene con capacidad que no se borra Un DVR, por ejemplo Si tienes un sistema de camarita en tu casa Se borra el DVR ¿Me explico? El loro no se olvida de nada Él ve todo Lo capta Lo repite Y no se olvida de una cara El loro es lo mejor que hay ahora En sistema de seguridad Lo último, compadre Oye, mijo Pero es que tú no entiendes Yo ya tengo sistema de seguridad Pero no tienes la mejor Ah, ah, estás arriesgando la seguridad de tu familia A ti y tu familia no te importan Tu casa y tus pertenencias no te importan Espérame un segundito ¿Cómo tú me vienes a decir a mí De que a mí no me interesa Otro beneficio que tiene el loro Otro beneficio que tiene el loro Es cuando tú estés en el trabajo Que tu mujer, ¿eh? Te la está pegando a ti con el vecino El loro te lo puede contar El loro te lo puede contar Oye, men Deja de estar mejor La vida, mano ¿Cómo tú me vas a decirle que mi mujer me la está pegando a mí? No, yo no Por si acaso tu mujer te la está pegando El loro te puede avisar La alarma que tú tienes ahora No tiene esa opción ¿Me explico? Mira, bro Tú lo que eres es un comení Hermano Deja de estarme pastillando la vida Yo no necesito ningún loro ¿Aló? Oye, no me jodas Oye, vete para la t- ¿Aló? Parro Tu madre está arriba Te voy a llamar a la policía La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Bueno, hay una nueva encuesta Que encontró que muchos padres jóvenes Hoy en día No se conocen las canciones de cuna Los lullabies O suficientemente bien Como para cantarle Cantarle estas canciones A sus propios hijos Nuestros padres dejaron de cantarnos Estas canciones lindas Hace años atrás 844 Y es Enrique Buenos días Enrique Santos Arreír con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Con Marino Por favor Sí, soy yo mismo Te habla Frank Estoy llamando acerca del apartamento Que usted está rentando De dos cuartos Baño y medio Sí, sí, cómo no ¿A cuánto está la renta? 1800 ¿1800 dólares? Sí Mira Marino Estoy seriamente interesado En rentar ese apartamento Pero me parece que 1800 dólares Un poco alto Lo que usted pide Yo pienso que no Porque el apartamento Se hizo nuevo ahora Se restauró completo Se pintó completo Piso nuevo Todo nuevo Todo clínico Sí, sí, pero o sea Cuando comparo Otros apartamentos similares En el área Que se están rentando Veo uno aquí por 1300 Veo otro 1400 En esa área Entonces quería saber Si tú simplemente Me podías hacer un descuento De 500 dólares No, no, no ¿Cómo que de 500? Mira Si lo que está rentando 1300, 1400 Es una cosa Que es una porquería Cosas que son viejas Sucias No están aptos ¿Me entiendes? Y yo no te puedo rebajar Y mucho menos 500 dólares ¿Cómo vas a rebajarte 500 dólares? Bueno, si eso es fácil Me lo rebajas Y más nada O sea, también cuando comparo Yo hice una investigación Y sé que en ese mismo apartamento Murió una persona Hace 10 años atrás Bueno, espera, espera Frank Tú hiciste una investigación ¿Tú trabajas para el FBI? No, no, no Yo no trabajo Yo no tengo que trabajar Para el FBI Para ser una persona Tú sabes Educada Una persona bien informada Yo también soy educado Bien informado Ok, entonces Usted debe de saber Que ahí murió una persona Hace 10 años atrás Porque según me cuentan Usted ha sido manager De ahí por hace muchísimo tiempo Yo investigué bien también Y usted tiene un pasado criminal también Usted fue arrestado Usted fue arrestado Espera, espera, espera ¿A ti qué te importa eso? O sea, primero Tú te vas a mandar A un apartamento Para hablarme de mi vida personal Métete en tus problemas Métete en tus problemas Métete en... Ahora está tu mujer ahora ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver Mi mujer con todo esto? ¿Y qué tiene que ver Si yo tengo un pasado criminal? ¿A ti no importa? Tú no trabajas ¿Para quién? No, pues si tú vas a ser manager mío Yo tengo que saber A quién te estoy dando el dinero No, pero tú me estás dando mi vida Si yo tuve un pasado criminal Yo no soy yo Yo tengo que saber A quién yo le estoy entregando Mi dinero Bueno, tú me estás entregando ¿Sabes para qué? Para vivir Para tu vida Para la vida de tu familia Para la vida de tu mujer Te pregunté ¿Dónde estaba tu mujer? Si tú te metes en mi vida privada Yo me voy a meter en la tuya Pero no, tú tienes un pasado Tú fuiste arrestado por robo A lo mejor tú también Ah, tú ves Si yo te voy a rentar a ti Tú me vas a hacer un chequeo Un background check a mí, ¿no? Y por qué yo no puedo hacer Un background check A la persona que yo le estoy rentando Yo estoy cansado de ustedes Ah Si estoy cansado Que ustedes abusen Mira, te voy a dar una buena idea Ahí hay una página web Que se llama psicólogo.com Para que vayas ahí Te invito a ver un psicólogo Sí Despierta Despierta tú Aquí hay muchos fraudes Con los condominios Y los apartamentos Cuando le restan a la gente Yo sé en qué andan todos ustedes Descarados Ya, más descarados Tú, ya que hay muchos fraudes Con toda la piel de mentiroso Drogadictos, delincuentes Borrachos Cosas punta ¿Me entiendes? Y no se mete cualquier Cualquier persona en mi casa ¿Me entiendes? En mi residencia Entonces usted no me quiere rentar Porque soy Yo no te he dicho Espera Eso lo dice tú Eso lo acaba de decir tú Usted acaba de decir No Tal vez te diga Porque tú eres un tipo Hay tipos Y hay Y tremendo Soy yo de nuevo Veo que su esposa También tiene un récord criminal Por prostitución Marino, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Fue tu esposa Que nos dio Para llamar Y fastidiarte Mira que hay que tener paciencia Para lidiar con la gente Dale Le doy 800 dólares al mes Por el apartamento 1800 demasiado Un saludito Para todo el mundo Continúen haciendo buena radio Buena radio Caballero Pónganse la fila La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Alright Nicolás Vallejo Naguera You know the name El Escolate El empresario español Que estuvo casado Y que tuvo un baby Con Paulina Rubio Convertido en influencer Y también personalidad De la televisión Nos viene a contar de todo A continuación Ha sacado un libro nuevo Y llega aquí Al Enrique Santos Morning Show Por primera vez Escolate Estará aquí con nosotros Enrique Santos Arreír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar El padre De nuestro oyente Julio Recibió una multa Cuando estaba de pesca Hace un par de meses atrás Y él resolvió la multa Pero lo estamos llamando Para decirle Que quedaron Unas horas comunitarias Por cumplir Aló Papi Dime Tengo No sé Me siguen llamando Del estado Que quieren hablar Con Miguel ¿Quién me está llamando? Del estado Que quieren hablar contigo Aló Miguel Aló Sí Me hace el favor Con Miguel Sí ¿Es el que habla? ¿Cómo está usted señor? Le habla Frank Estoy hablando acá De la corte Usted Al principio del año Recibió una multa Por unos Unos pescados Sí ¿Usted pagó la multa? Yo puse un abogado Y le pagué 500 dólares Sí Sí Pero aquí queda pendiente Unas horas comunitarias Que no se cumplieron Community service hours Usted tiene que cumplir Con 20 horas comunitarias ¿Usted aplicó para una licencia de pesca? No Yo no sabía nada Si no hubiera ido Bueno Esto lo podemos resolver aquí Y podemos coordinar Sus horas comunitarias Son 20 horas solamente ¿Usted aplicó para una licencia de pesca? Sí A mí me la mandan automáticamente Sí Pero eso se la vamos a revocar Hasta que usted no cumpla Las 20 horas comunitarias Ah ok Perfecto No se puede hacer algo Para que Para ellos puedan salir a pescar Pero ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo estoy hablando con el señor Miguel ¿Usted qué pinta aquí? Ah ok No ¿Usted qué pinta aquí? Quiero saber ¿Usted es el abogado de él? No No ¿Usted es el capitán del barco? Eh Los dos Entonces usted Ah Los dos Usted tiene varias opciones aquí Para cumplir con la corte Para cumplir sus horas comunitarias Son 20 horas Eh Usted puede Trabajar en el cicuario Limpiando las peceras De los delfines Sí, sí Sí como no Pero le voy a dar Varias opciones Y usted después puede elegir Tengo aquí disponible también 20 horas comunitarias Trabajando Preparando pescados En una pescadería local En un fish market Ok Y puede ser también Porque yo le conozco todo eso Ok O la tercera opción que tenemos aquí Dándole de comer a los manatí Como El No sé El que más El que más El que más El que me puede quedar De la casa Que es el cicuario Excelente Esto suena un poco Esto suena un poco Absurdo Aquí viene usted Interrumpir de nuevo ¿Quién es usted? Usted El hijo de él ¿Y usted lo va a acompañar Hacer las horas? ¿Va a compartir las horas Con él? No Yo no voy a darle comida A los manatí Ni nada Excelente No, no, no 20 horas para su padre Y 20 horas para Comilitares para usted también Si no Le voy a ¿Yo también ahora? Sí, exactamente Limpiando Los delfines ahí En el cicuario Aguante la línea Para darle exactamente A qué hora tienen que reportarse Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llega tu tiburón Yo quiero mediar Mañana a las seis y media De la mañana, señor Me hace falta que usted Se reporte el cicuario Ok, seis y media Y además que tengo que dar Medicencia y eso Y ya, ¿no? Correcto Y su hijo también Se tiene que reportar A las seis Los dos Ahora me tengo que reportar yo Usted se quiso involucrar Desde el principio Señor, porque él es mi hijo Y él sabe Y yo no entiendo mucho Las cosas Y por eso que él Me está explicando Su hijo es un metido Metido 20 horas Limpiando Los delfines Tiene que traer Sus propias bolsas ¿Ah, se voy a dar Mis propias bolsas? Sí, no pueden ser plásticas Para recoger la mierda Suya Para recoger la mierda Suya De los delfines Yo me estoy pasando ¿Y de qué más? Mira, si quiere Trabajo con el comunitario Lo hace usted Y no me manda Tres meses preso No va a ser ni Es más Juega 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 el comer Oye, óyeme Este tipo Si te vuelve a llamar Mando para la red Tu madre Y dile que mira Que se vaya Que yo no voy a Tener un trabajo comunitario Y la madre que lo No, 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 no No, no, no Que venga a mi casa Arrestarme Señor Perdóname Aquí hubo un problema En la computadora Y yo me he equivocado Podemos cancelar Todo esto completamente Siempre y cuando usted Lave el barco De su hijo Escuchando Enrique Santos En la radio Esto es una clavada telefónica Te habla Enrique Julio nos mandó Julio nos mandó A llamar a Es una broma Miguel Es una broma Es una broma Oh, ok La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Hello, my name is Chusma Lady A continuación Viernes de las líneas abiertas En Chusma News Puedes llamar desde ahora Y hablar de lo que te saca De ahí 844-937-3674 Viernes de las líneas abiertas Viernes de las líneas abiertas